Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Aquí, que me había conectado con la tablet, pero parece ser que es peor que con el móvil. Que me alegro de verte. Lo mismo digo. Se te cincela un poco la cara, debe ser por la cobertura. Sí. Hace ya, ¿cuánto que no nos vemos? Como cuatro o cinco años, ¿no? Pues mira, creo que la última vez que nos vimos fue cuando estuviste en la Pulana, cantando. Sí, en Madrid. Lo que es ahora el incógnito. Ah, vale. Hola, Rubia Azulita. Juan Pedro, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar de tus comienzos y del Gai Club, que tú conoces bastante porque fuiste uno de los pioneros de la sala, ¿no? Sí, fue uno. El primero, o sea, el primero que contactó fue yo. Y luego porque yo me quería ir de Barcelona de noche y me dijo, no, pues vente a Madrid. Sí. Y al precito tenía mucho miedo. Sí. Porque, claro, si en Barcelona ya era difícil, con la policía yo pensaba, bueno, en Madrid, que está toda la política allí, pues era más difícil. Y así fue. Ya. ¿Cómo comienzas tú en el mundo del espectáculo? Vamos a empezar por ahí. Sí. Yo fue, yo estaba, yo cantaba mucho en los festivales. Antes se hacía muchos festivales en todos los pueblos y ciudades y nunca ganaba. Y una vez gané el primer premio en Culleras, Valencia, y había un presentador que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Daniel Belaf, que creo que se llamaba. Un cantante muy conocido. Y me dijo, ya, tú cantes muy bien, pero te faltas experiencia. Y me dijo, un día te llamaré, te di el teléfono, y un día, que era, recuerdo que habían estrenado la película del último tango. Y todos los artistas, todos los artistas de Barcelona de noche, se fueron a ver la película. Y no llegaron al espectáculo. Y él me llamó y me dijo, oye, que hay un teatro que necesita un cantante, pero tiene que ser hoy. Fui allí, y yo no sabía ni de travestí, ni de mujeres, ni de hombres, ni a la incidencia. Y entonces cuando llegué, yo vi la Dolly, guapísima, que era maravillosa, guapísima, guapísima. Y luego, la chula, un montón de travestis. Yo no sabía si eran hombres o mujeres, es una cosa rara para mí. Y yo era muy inocente en aquella época. Y entonces, la Dolly, enseguida, me acogió muy bien, con mucho cariño. Pero yo no me maquillaba, al hacer el show, porque yo decía, no, eso es de mujeres, yo no me maquillo. Yo trabajo de hombre, yo no me maquillo. Entonces el caballé le dijo a la Dolly, el David se tiene que maquillar. Y yo no hacía el final, porque al día siguiente trabajaba vendiendo pisos. Entonces me dijo, si no hace el final y no se maquilla, se tiene que ir. Y la Dolly me maquilló. Y ahí empezó todo. Hablas de Dolly Vandol, por supuesto. Sí, Dolly Vandol, claro, Dolly Vandol. Que fue la que me lo enseñó todo. Eso en el Barcelona de noche. En el Barcelona de noche. Y de allí, ya te digo, el caballé me dijo, voy a abrir un local, en Madrid, y quiero que tú vayas. Y yo le dije, pues, es que en Madrid, si aquí ya es difícil con la policía y con todo esto, no te preocupes, que allí en Madrid yo te cuidaré y no pasará nada. Y me fui a Madrid. Ensayamos mucho, muchísimo. Ensayamos, teníamos un grupo de bailarines, que uno de ellos era Pauslovsky. Pauslovsky era bailarín, no era travestí. O sea, que Pauslovsky entró como bailarín. Sí, el Pauslovsky entró como bailarín. Y entonces, ensayamos, y el día antes, no, el día antes del estreno, vino la censura. A ver el espectáculo. Y entonces, prohibieron que se pusieran vestidos, que no se podían poner pelucas. Yo tenía un traje azul de hombre, pero con una hebilla de plata. Me dijeron que me lo tenía que quitar, que eso era de mujer. Mis botas, que eran de hombre, unas botas de cowboy, me las tenía que quitar porque eran pintadas en plata. Y el estreno no se pudo hacer. Entonces, tuvimos que hacerlo tres días más tarde. Y en la puerta había, sin exagerar, trescientas personas. Pero todos políticos, Lola, todas las artistas famosas estaban en la puerta y no pudimos estrenar. Ajá. Pero el día del estreno, lo hicimos normal, ¿no? Como era el show. Y fue un éxito bárbaro. O sea, aquello fue un espectáculo genial, todo el mundo estaba allí. Pero luego teníamos el problema, que venía la policía de incógnito, pero ya lo conocía, el portero conocía a los policías. Ajá. Entonces, tocaba un botón. Ángel Oliver, desde México, lo está viendo. Tocaba un botón, y entonces, que era un sótaro, y entonces, ese día, pues, salía la paca y todo el mundo con pantalones, maquillados, pero sin peluca, sin vestidos, sin nada. Hay cierta polémica sobre eso, porque hay gente que dice, o la icónica, que dice que no, que no era verdad lo del recambio de pantalones, lo de la luz del camerino, sino que era otra historia, que no había ninguna persona que avisara de cuando llegaba la censura o la policía. ¿Cómo era eso exactamente? Eso es la verdad, porque yo lo viví. ¿Entiendes? Es la verdad. Incluso, había un problema, que es, uno de los policías que venía a controlarnos, se estaba enamorada de una señora que tenía un, como se dice, un bar de copas. Esa señora, después de cerrar el bar, venía a darle el espectáculo. Y esa señora me quedía mucho a mí, le gustaba yo mucho en el espectáculo, y después del espectáculo nos llevaba a comer, pero todos los artistas. Entonces, íbamos al trastor, y este policía, hizo un día una regada, y estábamos, que te lo puede contar, son muchos famosos, estaba, la vivía Anderson, estaba Patricia Granada, había mucha gente famosa. Entonces, se acercó al grupo este nuestro, y yo estaba allí con esa mujer, y dijo delante de todo el mundo, ¿qué haces con un maricón si este solo quiere que le den por el culo? Y como me siga tocando los cojones, lo voy a llevar a la cárcel. Así lo dijo, delante de todo el mundo. Entonces, claro, yo me asusté, ¿no? Yo nunca había tenido problemas con policía, y le dije al jefe nuestro, al señor caballé, lo que había pasado. Y me digo, este hombre no me deja tranquilo, me persigue por todos los sitios, me insulta y esto. Y entonces, el señor caballé me dijo, no te preocupes, que yo lo arreglaré. El capitán de la policía de Madrid, uno de los capitanes, era superamigo del señor caballé. Y él vino a ver el espectáculo, el caballé me llamó y me dijo, David, explícame lo que me has dicho. Le dije eso. Entonces, tres días más tarde, vino otra vez el capitán, me llamó y me dijo, David, ¿te ha molestado más, el hombre ese? Digo, no, hace tres días que no lo veo. Dice, no te va a molestar más, está en Malilla trabajando. ¿Entiendes? Te lo habían quitado encima y lo sacaron de la península. Y luego, otra cosa que también era, no podíamos salir al público, los artistas. ¿Que no podíais salir? Y un día, no alternar, sino salir, no salir. No podíamos salir a la sala. No podíamos salir a estar entre el público, ¿no? No, no podíamos salir. Y un día, era el cumpleaños de Patrick, uno de los chicos que trabajaba, y vinieron sus padres a verlo. Entonces, ese día fuimos allí solamente a felicitarlo, a saludarlo, y al final vino un policía y se llevó, pensando que estábamos alternando, se llevó al Patrick y a los padres del Patrick a la comisaría. Y luego se aclaró que era el cumpleaños. O sea que, la cosa era así, había un botón rojo, que el que vendía las entradas arriba, lo tocaba, y te lo puedo decir, por ejemplo, un día estaba la Rocío Durga conmigo, y el Junior, hablando, y pasó eso. Empezó el espectáculo y salió el Paco España sin peluca. Y la Rocío, te lo juro, dijo en voz alta cuando pasó este hombre, ¿no hay tantos criminales y ladrones en la calle para trabajar que tienen que venir a molestar aquí a unos chicos que están haciendo su trabajo? Esto lo dijo la Rocío Durga al policía. Y le dijo, el policía, usted señora, no se meta, que no es tu problema. O sea, para que veas que es así. Yo varios tenía Rocío, qué divina mujer. Tenía un par de cogeres. ¿Hacíais espectáculos de desnudos integrales o algo parecido en el Gai Club? Cuando yo trabajé, no. Cuando yo trabajé, no. Después de yo irme, sí, porque yo he ido varias veces a Madrid, estando en Berlín ya, y había chicos que se desnudaban, hacían números preciosos de baile. Unas cosas muy bonitas hacían, sí. ¿Las de Dead se desnudaban? Sí, hacían, las que podía cantar, cantaba, como era Coccinel o la Talúa, y las que no, pues, hacían sus espíritus. Te hago esas preguntas porque parece que ni que fuera un espectáculo tan transgresor para aquella época y para las mentes bien pensantes. Estábamos hablando de 1978, ¿no? No, no, mucho más pronto. Era finales del 73. ¿Cuándo se abrió el Gai Club? A finales del 73. Antes de las navidades del 73. Ah, vale, vale. Claro, sí, sí, es cierto. Que yo trabajaba en esa época en la calle San Bernardo y Franquito estaba todavía por aquí. Sí, sí, es verdad. Que murió estando yo en el Gai Club, que fue de la última época que estuve. ¿Tú estuviste hasta el 75? Hasta el 75, sí. 75, casi 76. Estoy viendo tu muro, tu álbum de fotos de los que quieran echar un vistazo, que se metan en el muro de David Vilches, y te veo fotos con un montón de gente conocida. Por aquí. Sí. Con infinidad de gente. ¿Qué estas fotos generan? De la gente que iban por la sala a ver el espectáculo. Sí, venían todas. Venían todas a ver el espectáculo. La única que nunca vino fue Lola Flores, porque ella quería venir mucho al Gai Club, porque le gustó mucho el show de travesti y le gustaba mucho. Incluso me invitó a su... Hizo un estreno de su espectáculo, que no me acuerdo cómo se llama, y al principio salió ella, parecía que era ella, cantando, ¿no? Todo el mundo ya aplaudiendo y gritando, y antes de que terminara el otro, salió la verdadera, y era Juan Gallo. Juan Gallo. Entonces, sí, y era, o sea, aquí yo fue... Estuvimos hablando el otro día de él, precisamente, que estabas tú por aquí, cuando comentamos con Juan Fernando sobre el libro de Pierrot. Pierrot. Un falo lo tiene cualquiera. Sí, sí. Qué buen libro. Buen libro. Veo, estoy viendo carteles tuyos, porque ya los había visto, pero estoy rememorando, tenemos aquí en un cartel que está el bello Paco, Danielo, David Vilches, Brigitte, que es el super vedette, Víctor Campanini, José Antonio, Paco España, y Patrick, que es el que me estabas hablando del cumpleaños. El chico este, que hacía el... fue el primero que hizo ese me debes un beso, no te lo perdón, no, que hacía dos papeles. Era el primero que lo hizo, muy bien. O sea, sí, sí, sí. Esto está bueno saberlo, porque luego hay algunas por ahí que se adjudican el haber sido las primeras en hacer... No, no. Cierto. Patrick con dinero. Fue primero, y lo hizo en Madrid. No lo hizo en Barcelona, lo hizo en Madrid. Era un chico. En el gay club, sí. Y luego hay otro cartel que veo, que aquí está con Rupert, con Salomé, con Gypsy, Jedda Brown. Gypsy era un bailarín buenísimo. Rafael Granados, Iván, Juan Carlos, Soraya, Jedda Brown, y Paco España. ¿Qué recuerdas tú de Paco España? Paco España era una persona genial. Era talento natural. ¿Sabes lo que quiero decir? No era estudiado. Y lo más gracioso para mí era que cuando contaba chistes, los contaba tan mal que la gente ya se reía. Se reía ya de cuando empezaba. Porque a veces contaba el final antes del final. Y luego, no, y nosotros, para hacerlo equivocar, nos reíamos en el camerino bien fuerte, y se equivocaba. Y era genial. ¿Sabes que Santiago Jalente va a hacer un musical basado en la vida de Paco España, que van a estrenar en Canarias, y que va a ser el protagonista de Nacha Lamacha? Ah, sí, hostia, qué bien. Qué bien. Era genial. Y te estaba diciendo lo de Lola, que no vino, porque recuerdo que al Paco España lo contrataron para un teatro donde él interpretaba la Lola y decían cosas cómicas sobre la familia. ¿Me entiendes? Y la Lola se cabreó, fue al teatro a verlo, en medio del teatro se levantó, empezó a gritar esto es una porquería, a mi familia no la insulta nadie, y voy a hacer que cierren este teatro. Entonces se enfadó, claro, con el Paco España y por eso nunca vino. Ya. Yo fui con Lola, recuerdo que estábamos en Madrid y me invitó a una fiesta privada que fue increíble. O sea, invitó a todos los del carrusel de París que estaban trabajando en esa época en Madrid a mí y a Paco España. Y era primero a su casa, al piso que tenía en no sé dónde, que estaba con sus hijos. Fuimos allí, tomamos algo con ella y luego nos llevó a una fiesta privada de un tío millonario pero que le gustaba los talestis, era loco por los talestis. Y nunca, o sea, la Lola, había una habitación, no era muy grande y estaba Paco de Lucía, estaban todos los los mejores guitarristas y la Lola cantó como cinco horas pero sentaban, sin ropa, así sentaban y los travestis, este tío tenía una mesa con piedras preciosas, pero una mesa grande, ¿no? y las piedras eran grandes, pequeñas, de todo. Y él, mientras que se tiraba a los travestis, otros travestis cogían las piedras, las rompían y las robaban. Y yo me cabreé, digo, estáis locas, si el tío se da cuenta no nos asesinan aquí. Entonces lo dije a Marquesa, que era la jefa. Hablamos un poquito de cómo eran los espectáculos del Gait Club, que han tenido tanta repercusión en el mundo del artisteo y del transformismo en particular. eran unos espectáculos con unas coreografías muy, muy buenas y luego teníamos un ballet. ¿Entiendes? Que el ballet adornaba los números que hacíamos, sobre todo los principios, finales y esto. Y uno de ellos era Paoloski como bailarín. Y era muy, muy, muy bueno porque el coreógrafo era un coreógrafo que trabajaba mucho en el cine, en las películas de la Montiel y de todas las gemelas estas, Fili Mili y Rocío Ducal. Él hacía las coreografías. Y entonces hizo todas las coreografías del espectáculo y eran maravillosas. Nosotros no era más gente que no bailábamos y él nos enseñó a bailar y eran con ropas muy bonitas, ropas muy preciosas y los artistas eran muy buenos, muy buenos. Las vedetes, las vedetes, las vedetes, las vedetes cómicas eran cómicas o eran de pasarela. No, tú me entiendes con esto. Tú refieres a las estrellas, ¿no? Sí, las super vedetes. Las super vedetes. Sí, por ti. Una de las mejores que hubo fue Daloa. Daloa era un clavestí brasileño y bailaba, pero hacía scriptis, claro, pero bailaban fantástica, era fantástica. Luego estuvo la Yeda Brown, que era muy guapa, era bellísima, Coccinel, que la Coccinel fui yo que hablé con el caballero porque me enteré que estaba en París sin trabajo y le dije caray, ¿por qué no estás a la Coccinel? Que la Coccinel tiene mucho nombre y tenía mucho nombre ella. Trajo la Coccinel, luego vino una italiana también y luego la Capucín, Capucín, que era una francesa muy bonita, muy sosa, no hacía nada, era guapa. Y la Coccinel hacía sus canciones estas de Olimpia. ¿Cómo era el público el público que iba a ver vuestros espectáculos? ¿Eran enteros? ¿Eran mayormente del ambiente gay? ¿Artistas? ¿Quién era un real? Era un público público general. Es de gente muy joven, mucho homosexual, claro, lógico, pero muchos políticos, muchos ya era gente con cultura, ¿no? Artistas, pintores, tenían todos, porque era lo más nombrado que había en Madrid. ¿Era parecido a lo que se hacía en el Gay Club, a lo que tú habías hecho o habías visto en el Barcelona de Noche? No, no, el Barcelona de Noche era más cosas juntas, hacían una abertura, un final, pero el Gay Club era más trabajado, ¿me entiendes? Era mucho más trabajado. Y no quiero decir que el Barcelona de Noche sea peor o haya sido peor, pero era otro estilo. Otro estilo, otro estilo. ¿Qué tal ambiente había entre los compañeros? ¿Os llevabais bien? ¿O habíamos una minoría? En el Gay Club es cómico, pero nunca, nunca vi una pelea, a diferente del Barzal de Noche, en el Barzal de Noche los artistas se peleaban, pero cada día había una pelea y se pegaban con los botes de laca, pero las peleas duraban tanto como una botella de laca en una peluca de travesquí. Se peleaban y al día siguiente me dan amigas. Y yo a veces me asustaba porque una vez le arrancaron los pelos, uno travesquí le arrancó los pelos de otro, pero a cuajos y nos llevaba en la mano y decía y al día siguiente estaban hablando como amigas y digo no me juegas. Lo que hace la laca, lo que hace la laca. Era en Madrid nunca vi peleas, nunca. En el Gay Club. Ahora voy a tirar un poquito de ti, luego volvemos al Gay Club. Tú fuiste, estuviste en portada de una revista Party, de un número de la revista Party y en el interior iba un póster tuyo, ¿no? Sí. Era un póster desnudo ahí. Sí. Bueno, es que era la época del Vestape. ¿Me entiendes? Y en la revista Party todos los artistas más famosos salieron desnudos. ¿Me entiendes? Todos de la época, desde la Victoria Abril hasta, yo qué sé. Y es esto, no te preguntaban por el talento, te preguntaban cuánto cerraba necesitarte la ropa. ¿Me entiendes? Estaba igual si sabías cantar, si sabías bailar. Y después que estabas en pelotas te preguntaban ¿y qué es lo que haces? Cantas, bailas, ¿me entiendes? Y entonces era eso, era esa época. Hombre, es lo que vendía de la revista Party mayormente en la sección de contactos y los desnudos de los chicos. Porque empezó, yo recuerdo que Party empezó, que se llamaba Party la revista del mundo del espectáculo. Sí, empezó como esto. No nació como revista gay. Pero luego se fue informando. Fue caminando más a lo gay que a... Y es lo que se vendía. Claro, tendría muchísimo los kioscos. Y a mí me da igual, o sea, nunca tuve problema de estar desnudo o vestido. Nunca me encontré ni sexy desnudo ni vestido. A mí me decía, lo que tienes más bien desnudo, pues hago desnudo. Me da igual. El desnudo yo no sé por qué asusta tanto hoy en día, porque estamos en el siglo XXI y la gente se asusta todavía de ver un desnudo integral. Eran más atrevidos las películas de antes que las de ahora. Las de ahora parece que están todas dirigidas por gente de locos. No lo entiendo. Sí, es que ves esas vestidas que han hecho el amor y se levanta él o ella y se coge la sábana y se va andando con la sábana. Lo harías tú, chivado. ¿Me entiendes? Si has hecho todo en la cama, no entiendo qué vestida. Como ironía en mi cortometraje. Sí. Me encantó tu cortometraje. ¿Perdón? Me encantó Muerta en la bañera. Precioso. Me gustó, ¿verdad? Mucho. Era un poco una parodia, un poco una ironía sobre el mundo de la época, aunque estaba actualizado y tal. Por eso lo que tú decías de las actrices y los actores que ahora salen con un desnudo que están fluyendo y se levantan y con la sábana así tapándose los pechos y luego se levantan con toda la sábana enrollada al cuerpo. Es otro ridículo, ¿me entiendes? Es como si yo con mi pareja o tú con tu pareja habéis hecho el amor, te levantas y te tapas con la sábana y te vas al lavabo a hacer lo que quieras. Para hacer eso lo mejor sería cortar esa secuencia y ya está. Dejarlo en la cama. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del Gaito? Hola María José López, ¿cuál es tu recuerdo? Y yo luego contestaré a toda la gente, porque es que no veo, ¿me entiendes? Como son tan pequeñitos de hacer versos. Yo lo veo y me acuerdo y lo... Pero vamos, qué poco. Ya ellos entienden perfectamente que estamos hablando y que no podemos estar ahora saludando. El recuerdo más bonito fue... Digo la verdad para mí. Yo siempre estuve enamorado de Sara Montiel. Vaya. Cuando tenía 14 años me iba al cine Arnau, en Barcelona, que yo no podía entrar. Pero como era muy alto me dejaban entrar. Y entonces en el Arnau arriba quedando y yo entraba para que no me vieran, siempre que iba a ver una película de Sara Montiel, tenía un tipo al lado mío a tocarme. Y entonces tenía esa cosa, ¿sabes? Hasta que un día me cansé y en medio de la película grité, ¿de verdad? ¡Me está tocando! Pero fuerte. ¡Eh! Se abrieron las luces, el tío empezó a saltar por las sillas corriendo y se fue. ¡Ay! Entonces pude ver la película tranquila. Estoy viendo una foto tuya que está Sara Montiel en el centro, hay un chiquito jovencito a su derecha. Eso es Patrick. Está hasta la izquierda con una cara de pabado, de como alucinado de estar al lado de ella. Sí, pues sabes que yo la había visto tanto en las películas y de golpe y porrazo entra ella y súper simpática y oye la gente piensa que era medio burra. Era una persona súper inteligente. Lo que pasa es que hacía ese papel ¿sabes? de sexy medio tonta pero contaba las cosas con una gracia nos contó en un... vino varias veces pero un día me dice David anoche me fui a un hotel que estuve aquí en una gana no sé dónde y me estaba borrida y ¿sabes qué hago? me ciñó el pelo. Fui al baño me compré pintura me lo ceñí me puse a ver la tele y cuando me desperté me quedé dormida y cuando me desperté los pelos se caían a trozos. Me decía por eso tengo este gorro hoy. Pero contaba así con una gracia ¿me entiendes? Y luego que hablaba muy bien sobre política sobre cosas a mí me encantó y yo estaba se me caía la baba de verla. miraba esta vergüenza mirarla en la cara. Ella hablaba y toda la noche hablaba mucho y yo la quería ver mirar en la cara tan cerca y no podía. Estaba asustado. Sí, se te ve como como alucinado un poco. ¿tú conociste a Vivi Andersen Viviana Fernández en el Gay Club? Yo la conocí en alguna ocasión en el Gay Club. No, que yo sepa no. O sea, en la época yo trabajé no. Yo la conocí cuando me salí del Gay Club y yo entré a trabajar en la cadena Ferrer que es una cadena que hay en Barcelona que había de muchos cabarets muchos. Y entonces fuimos a entré con mi espectáculo en esa cadena y el dueño me dijo David yo necesito que los viernes y los sábados trabajes en todas las cadenas. Yo trabajaba solo en el New York y dije ¿cómo lo hago? Dice yo tengo un coche te recogerá haces tu número y pasas por las cinco cadenas y en una de las cadenas me encontré con la Virgen Anderson y yo le dije me dijo ¿dónde trabajas tú? ¿tú también trabajas con nosotros? Digo sí yo hago en el New York entonces quedamos para después del espectáculo y nos encontrábamos siempre en el Dragstor así la conocí yo ¿en el Dragstor de Velázquez? Sí no de Barcelona en el Dragstor de Barcelona esta historia era en Barcelona Ah, de Pamplona vale, vale Barcelona de Barcelona 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 pero en el Dragstor de Barcelona no había habían varios Dragstor en Barcelona había uno en no me acuerdo en uno estaba en la Rambla que era donde nos encontrábamos en la Rambla no me acuerdo no me acuerdo sí y otro estaba luego también nos encontrábamos en el en el Bar Arnaut que era donde se encontraban los artistas después del espectáculo ya y de tu etapa por el Gai Club ¿cantabas ahí o solamente bailabas? no yo era cantante yo entré como cantante empecé a bailar porque el Pistole Campanini era el primer bailarín ¿no? era un chico argentino que trabajaba en la televisión siempre y un día haciendo su número se rompió la rodilla hace un número que se tiraba desde al principio del escenario hasta el final de rodillas y se lo rompió entonces el dueño del el dueño del cabaret me dijo David tú tienes que salir como primer bailarín digo coño yo no sé bailar me dice pues improvisa entonces salí tiene que salir yo primero ¿no? bailar y después salí al Pajo España y luego salía la la bebé que había que era la llena bravo en esa época entonces te puedes imaginar yo dos minutos bailando sin saber bailar yo no sabía qué hacer más en ese escenario era larguísimo esa música y yo me iba por un lado me tiraba al suelo me levantaba bailaba para aquí bailaba para allá y hasta que el coreógrafo le dice por favor haz una coreografía al menos que se vea elegante porque parezco un pato mareado y me bailo entonces me quedé como bailarín ¿habías sido uno de los mejores bailarines del gai club? no yo no era bailarín no era bailarín aprendí a bailar después del gai club allí solo hacían como ya te digo las 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 aberturas y los finales con el coreógrafo que me llevo mucho 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 pero bailarín profesional tus números en el gai club eran cantando cantando solamente cantando que yo cuando entré yo tenía mucho miedo del público entonces yo era el niño del taburete porque cuando salía al escenario me cogía ¿sabes? estos bancos altos lo ponía en el medio y me sentaba allí cantaba y me daba miedo moverme y yo entonces yo decía tú tienes que moverte entonces me ponía un pie en el suelo ¿no? me ponía de pie pero me quedaba en el banco y el coreógrafo me decía te tienes que mover así que me iba alejándome un poco del banco pero volví a aparecer al banco hasta que un día desapareció el banco me lo había quitado el coreógrafo hablame un poco del vestuario como la temática hoy queríamos hablar del Gai Club y recordar cosas del Gai Club ¿cómo era el vestuario del Gai Club de la época en la que tú estuviste? si te digo la verdad los vestuarios o sea había la Paca España utilizaba un tipo de modelos pero eran más bien ya de la época de aquellos hoy en día los travestis claro tienen más es más barato comprar telas comprar cosas están mejor vestidos que en aquella época para mí ¿me entiendes? pero en la época aquella no era tan fácil conseguir telas bonitas claro no había no había los chinos con la pedrería y con las telas no esas cosas no había aparte que eran carísimas eran muy caras eran chicos que empezaban ya por ejemplo yo recuerdo que sabes que con el yo lo adoro a Lauren Lauren pasó una historia muy graciosa él quería entrar en el Gai Club y yo me imaginé hostia porque para mí en la época era guapísimo pero era una cara guapísima de hombre ¿sabes lo que quería decir? entonces le dije yo ¿sabes qué? vamos a hacer una cosa vas a hacer la grafita morales soy la vedette que fue el primero que lo hizo entonces yo todas las noches todas las noches cogía las plumas que se caían de todo el mundo y me las guardaba entonces le hice con unos alambres una cosa grandísima pero imagínate en cada alambre una pluma nada más ¿entiendes? y plumas de todos los colores de todos los estilos era feísimo aquel sitio pero salió el laure era tan cómico él que tuvo un éxito bárbaro y lo mismo pasó con el paulowski paulowski lo echaron porque tenía que hacer una coreografía en un número que bailábamos nosotros y él dijo yo no bailo detrás de maricones muy alto paulowski paulowski y entonces los artistas claro lo escucharon eso y tú sabes fueron al caballé y lo dijo y entonces el caballé dice no baila para maricones pues a la calle y lo echó entonces venía a visitarnos mucho y había un argentino que era también amigo de él que escribió unos textos buenísimos para el escenario ¿no? y había hecho un texto sobre sí disculpa que no estamos hablando del estuario me dice Juan Fernando La Torre que 75.000 pesetas me costó el traje con el que debuté en el Gai Club claro pero eso ya es la época después de que yo me fui ahí la gente empezó a gastarse dinero claro ¿me entiendes? porque el caballé pagaba las aberturas y los finales nada más ¿me entiendes? pero los artistas compraban sus ropas y eran chicos que estaban empezando entonces se cogía por ejemplo una bata de cola que hacía un número de mujer y se ponía una bata de cola pero no eran trajes de lujos como después hicieron todo el mundo después del Gai Club cuando yo me fui se gastaron millones en ropa los chicos ¿tú conociste fuiste compañero de Batusi? yo Batusi no cuando me fui no estaba él lo conocí después en una visita que hice de Berlín y él hacía el negativo de la Lola Flores salía hacía un playback de la Lola Flores pero con calva y una flor pegada en la calva que era comiquísimo porque hacía todo yo recuerdo sí me ha venido a la memoria ahora lo de Batusi porque era sí que era muy bueno muy bueno y ¿qué gente pasó por allí? cuéntame háblame de la gente que pasó por el Gai Club ¿trabajando o de visitas? no, no de artistas de artistas que estuvieran trabajando se ha hablado mucho la obra que lo adoro es tan bueno como artistas como persona luego había uno que se llamaba José era un cantante buenísimo muy 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 bueno pero más raro antes de salir al escenario hacía ¡puf! esculpía en la cortina pero era era lo único que me conectaba a Dios era un cantante ¡ah! genial y salía del escenario hasta cuando ya le dije nene te llevas un pañuelo y lo escupes ahí porque todo el mundo pasa con los trajes largos y se llevan la mierda a través para el argentino ¿entiendes? luego había ¿quién va? el bailarín este que te he dicho yo argentino era buenísimo luego el ay ¿cómo se llama? que es también vive en Madrid ay ¿cómo se llama? no me acuerdo son dos también un cantante fantástico ¿cómo se llama? ay 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 no me acuerdo el nombre y lo quiero mucho y Jorge Aguer Jorge Aguer Jorge Aguer un bailarín genial pero que Jorge Aguer era el coreógrafo fue coreógrafo durante un tiempo del Gaitlub ¿no? sí pero él entró en el tiempo en que yo salí o sea él trabajó un poco conmigo no sé si un mes o así o dos meses y me dijo una cosa muy muy graciosa que la recuerdo muy bien me dijo el día que me despedí dije te he odiado porque eras el solista bailarín sin ser bailarín pero reconozco que eres un artista genial me dijo y me cantó y yo no me he puesto de bailarín me han puesto porque él era un bailarín genial el año pasado creo que que le vi en la presentación del libro de Tina Greco sí Nicolás 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 se llamaba el otro cantante que se quedó muchos años Nicolás era un cantante genial genial bueno vamos a aprovechar los últimos minutos para que me hables un poco de lo que hiciste tú cuando te fuiste porque te fuiste muy pronto del Gaitlub y de España sí pero bueno ¿por qué te vas de España? primero yo trabajé los últimos tiempos del Gaitlub yo trabajé mucho muchísimo muchísimo porque yo hacía el Gaitlub luego lunes, martes y miércoles hacía música y estrellas con Marocita Díaz en la televisión y viernes, sábado y domingo hacía una cadena que había de discotecas que antes no se no se hacían discos se hacían música en directo y yo cantaba en directo y ahí conocí a Marquesa y Marquesa me invitó a hacer una turné entonces fuimos con toda España con esa turné y luego salió el contrato de Berlín pero yo no quería ir a Berlín porque digo ¿sabes? en la época conocía a Alemania como nazis esto y lo otro y luego el alemán yo no lo hablaba y yo le dije no, no voy entonces mandó otro grupo a Hamburgo a Hamburgo y el dueño dijo no, yo quiero el espectáculo de David Filches y si dentro de tres días no está aquí te armo un proceso que no vas a trabajar nunca más en Europa entonces me tuve que venir ya vine para ver surgió la magia sí y sabes que cuando llegué me encantó de los alemanes ahora son como los españoles porque están tanto en España que están igual porque si te decían a las tres eran las tres en España te dicen nos quedamos a las cuatro y vienes a las seis ¿me entiendes? y entonces me gustaba esa verdad de lo que tenían y cuando estuve trabajando en Hamburgo era un local nuevo que había mil personas pero no era conocido lo habían abierto con nosotros entonces en público teníamos 150 personas y cabían mil y un día el tío lo cerró sin decirnos nada lo cerró lo sacaba y estaba cerrado de allí una amiga de Marquesa tenía un local aquí en Berlín y estaba en Hamburgo y me dijo si queríamos venir que hacía un nuevo espectáculo en Berlín y dije bueno pues vamos y yo no quería venir a España porque sabes me habían salido muchas cosas para y yo estuve haciendo pruebas con el marido de la Carmen Sevilla estuve saliendo de las revistas en un poco tiempo estuve en la semana en todo me tenía que acostar con alguien que no quería y yo dije no si me acuesto contigo es porque quiero pero si lo tengo gracias no lo voy a hacer entonces me echó y por eso no quería volver a nuestra España ¿y en Alemania montas tu propia compañía tu propio grupo tu propio teatro? mucho más tarde sí mucho más tarde tuve dos teatros tuve y funcionaba muy bien uno era el primero que yo trabajé que era en el Romy Hack lo compramos y trabajé muchos años allí hasta me cansé y luego quería hacer turnes y después compré en Vita a andar un teatro con Marc y trabajamos cinco años pero a mí no me gusta todas las noches lo mismo me estoy acordando de una cosa me está diciendo Juan Fernando que no he hablado de Tete de Linares ah sí Tete de Linares que la adoro la adoro la adoro yo he comentado y lo comento ahora que Angie Christel que no actuó nunca ahí se presentó a un concurso en el 1978 y ganó el segundo puesto de Mr. Travesti dicho que ¿sí? sí pues la que te Linares oye yo le voy a darme la gente enseguida como ser un ser genial y luego tener una gracia especial para cantar ¿lo entiendes? esa sonrisa que tenía y esas miradas que hacía yo veo a Tete de Linares a menudo al menos un par de veces al año porque suelen ir por aquí donde yo vivo y nos vemos y la he visto en Valencia y canta una noche vieja aquí en mi casa que estuvimos en Tete de Linares y tengo aquí con nosotros conecté yo la música y se pasa otra noche cantando en el salón de mi casa he visto varios vídeos de ella y me encantan los chistes que cuenta cómo los cuenta una bíblica increíble y se pone a cantar en tiempo en cualquier lado se nota que es una persona que le gusta cantar que no canta por dinero lo siente es su arte Juan gracias por la torre gracias por la torre de Tete de Linares que la adoro para mí es como mi hermana pequeña es que para mí es difícil me olvido de mucho claro nos olvidamos es que ya la memoria nos falla son tantas cosas por eso necesitamos con tertulios como Juan Fernando que nos recuerden cosas él es genial él es él es como tú se nos ha quedado el tiempo ¿no? ¿alguna cosita que se nos haya quedado en el tintero? porque voy a contar una anécdota muy rápida Mallorca yo con mi grupo y Marquesa en un cabaret que iba todo el mundo allí un éxito bárbaro Marquesa se enamora de un chico de 18 años pasaron los días juntos y hacían todo y vivíamos en un ático que eran 25 pisos en el ático vivíamos nosotros pero ese chico se drogaba y bebía mucho entonces Marquesa dice el último día que estábamos en Mallorca no, no me lo voy a llevar porque está siempre drogado está borracho no tú te quedas conmigo voy a decirle que no viene ¿vale? el chico entra en el otro lado del piso nuestro estaba un tal estifrante miope que no veía nada y el Marquesa le dice a Chico Marquesa cierra la puerta entra Chico cierra la puerta con llave y le dice a Chico mira lo he pensado bien no vas a venir conmigo a Barcelona porque siempre está borracho y drogado dice el chico si no me llevas contigo me sigo por el balcón Marquesa dice pues tírate el chico corre que podría haber contado perfectamente Pierrot que también estuvo trabajando ahí Elian Salomé el chico corre al balcón se sube y se cuelga del otro lado imagínate el 25 piso la chica la cabezina dice ¿qué pasa? una princesa se dice ¿qué pasa? ayúdame ayúdame yo cogiendo las manos al chico colgando y digo Marquesa para la puerta Marquesa dice no dice nada estaba loca así parada ¿no? entonces no sé cómo lo hizo abrió la puerta el travesti me ayudó lo cogió de las manos yo salté lo cogí y lo subí bueno el susto te lo puedes imaginar porque siete travestis o sea cinco travestis dos hombres y un chico muerto abajo y al siguiente cuando nos vamos viene el chico me dice David me quería disculpar con Marquesa ¿puedes subir arriba? todos nosotros ¡no! tú te quedas aquí ya se acabó la historia muy bien pues acabamos la historia también pero se nos acaba el tiempo y luego nos cuelgan nos cortan sí y nos quedamos sin poder despedirnos de la gente que nos está viendo y que nos ha estado escuchando que ha sido un placer estar con vosotros a mí fíjate que es una hora David y se me están haciendo cortas todas el otro día con Juan Fernando se me hizo cortísimo se nos cortó un tiempo y nos cortó y contigo quedaría horas y horas escuchando y hablando de anécdotas y de cosillas que tú tienes por ahí que yo conozco algunas hay muchas cosas yo empecé a escribir tus memorias sí tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo ya hablaremos ya hablaremos ya hablaremos quiero decirme algo para terminar y despedirnos oye que ha sido un placer y a todos tus seguidores de Rumores Rumores que me encanta por mí han estado por aquí a ver que yo vea y así tú puedes decir a vosotros que es Juan Fernando que nos ha estado acompañando todo este rato Chal Nico Arellano de Argentina que es Madol María Jesús y su acordeón Juanías José Lago Sandra Becker en fin Priscila de Osiris de Extremadura que tú a Priscila sí la conoces ¿no? Sí, claro lógico mucho Bueno, pues nada mucho beso para todos gracias por haber estado aquí el sábado el sábado a las 5 de la tarde tendré el gusto de estar con Manel Dalgó lo adoro es un genial artista uno de los mejores entonces espero que el sábado me acompañéis aunque sea un ratito con Manel que seguro seguro que se nos hará tan tan corto como se nos ha hecho este esta vez ahorita y se nos ha se nos ha ido volando muchísimas gracias se han incorporado algunos en la última hora como Agustín por caso y algunos pero nos vamos ya chicos lo podéis ver en la tarde que hemos tenido gracias Juan gracias por dar tanta fuerza y hacer tanto por todo el mundo del espectáculo que todos te adoramos porque nos ayudas mucho eso dicen bueno Agustín que está por ahí me dio un premio arrumó el rumore por la difusión del mundo del espectáculo cuando estaban en la estrella del black and white muchas gracias de momento eres el único que me ha dado un premio así hola bienvenido a muchos más chao hasta la próxima os quiero nos vemos